Todos llegamos Todos llegamos Siempre tiempo de llegar Un camino a seguir Estás metido por un dedo causador Y no encuentras un porqué Y te importas un razón Dedos pendientes de afinar Si no es por ti Todo da igual Unas letras que morcé Y de una firra Que ya empieza la ecuación El garico a reventar Mil miradas que observar Tú me has enseñado a querer A disfrutar Pasarlo bien Perdiendo el sentido Colgando las ansias por precer Te invitamos a salirnos Escapa del café Juntos obligados a entender A erizar más de una piel Es nuestro destino Con palabras, versos quiero ofrecer Vas persiguiendo lo prohibido Tú sientes lo que es En rock and roll La simpatía odiará La mala hosker La mala hosker Cámara Un camino a elegir Que en nuestra música No hay reglas ni color El comienzo va a señalar Lita fuerte al rey de flor que un día se ha enseñado a querer, a disfrutar, pasarlo bien, perdiendo el sentido. Contando las alzas por crecer, le invitamos a seguirnos, escapa del capel. Juntos, obligados a entender, a erizar más de una piel, es nuestro destino. Con palabras, versos que ofrecer, vas persiguiendo lo prohibido, tú sientes lo que es el rock and roll. Y si siempre estáis ahí, volveremos. Y si siempre estáis ahí, volveremos. Tú me has enseñado a querer, a disfrutar, pasarlo bien, perdiendo el sentido. Contando las alzas por crecer, le invitamos a seguirnos, escapa del capel. Juntos, obligados a entender, a erizar más de una piel, es nuestro destino. Con palabras, versos que ofrecer, vas persiguiendo lo prohibido, tú sientes lo que es el rock and roll. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!